Bienvenidos a este concierto de antología italiana, en donde también presentaremos algunas arietas y áreas de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Para nosotros es un honor estar aquí en este hermoso recinto, no sé si ya echaron un vistazo a las paredes, a estas preciosas pinturas y este techo que nos cobija con una piedra hermosa. La arquitecta no me dejará mentir de lo precioso del lugar, así como muchas otras construcciones aquí en el centro de nuestra Ciudad de México. Este lugar fue el convento de San Felipe Neri y por más o menos un siglo fue lo que sería en aquel tiempo una sala de conciertos, por donde desfilaron muchos personajes, tanto de la historia como de la música. Y después se ha convertido en lo que hoy es la biblioteca de Don Lerdo de Tejada, pura historia. Y dirán, ¿cómo sabe todo eso? Bueno, es que me lo platicó el señor de la entrada, porque a lo mejor como ustedes es mi primera vez aquí en este hermoso recinto y de lo cual estamos nosotros muy agradecidos de tanto de la biblioteca como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por esta invitación que le ha hecho al Estudio Adair. Quiero invitar a nuestra querida amiga y pianista acompañante, como siempre, Karina Peña. Y comenzamos inmediatamente con el programa, por ahí ustedes tienen sus ojitas con el programa. La primera pieza de la antología va a estar interpretada por nuestro queridísimo Daniel Peña, quien va a interpretar Caro Mioveni, de Giovanni Giordani, de 1751 a 1798. Un aplauso. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Le toca el turno a Jordi Obregón, quien nos va a interpretar La Chate en Moriré de Claudio Tenerdi. ¡Gracias! 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 Subtitulado por Jnkoil Amén. 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 Vamos a llamar ahora a Luca Mique, quien nos va a interpretar Danza Fanciulla Gentile de Francesco Durante. Amén. 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 Amigo, 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 amigo. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar Estefania Coetina. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar estefania. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar estefania. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar estefania. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar estefania. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar estefania. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar estefania. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar estefania. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar estefania. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar estefania. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar estefania. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar estefania. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar estefania. La historia de Giovanni Bautista Boroncini es la pieza que nos va a interpretar estefania. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos a llamar ahora a Mariana Flores La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 de la obra de Cosi Fanduti. 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 Amén. Y de que Federico Álvarez nos interprete la última pieza, entonces quisiéramos invitarlos, quisiera que Valeria me ayude a invitarlos a los siguientes eventos que vamos a tener en Estudio Al Aire, Valeria. Bueno, primero les doy nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, es Estudio Al Aire México. Y nuestro siguiente concierto es el domingo 8 de diciembre a las 12 del día en el Museo Hacienda Santa Mónica. Es un concierto de fiestas decemprinas en el cual interpretaremos fragmentos del Mesías de Händel en la primera parte y en la segunda parte de Villancitos. Y cerramos nuestra temporada de conciertos el sábado 14 de diciembre a la una y media en el Museo Casa del Risco, que se encuentra en San Ángel con el mismo programa. Esperamos que nos puedan acompañar y cualquier duda, pues aquí estaremos al final de este concierto. Gracias. Queremos agradecer a Karina Peña, su gentileza de habernos acompañado el día de hoy. Karina, aquí le doy un fuerte aplauso. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por supuesto a todo el personal de este hermoso lugar aquí en el centro de la Ciudad de México. Vamos a despedirnos entonces con Funículi, Funícula de Luis Densa en la voz de Hacienda y Crédito Público y la voz de Federico Álvarez. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!